Lamentamos, eso sí, un nuevo decreto municipal que pone en vigencia una norma de la ordenanza fiscal que dice que quien tenga deudas con la municipalidad de cualquier tipo que sea no puede hacer ningún trámite municipal. Ese es un tema que fundamentalmente afecta desde nuestro punto de vista aquellas personas que van a obtener guías para el traslado de hacienda. Eso es una cosa pensada para recaudar como, digamos, manoteo de ahogado. En rigor, de verdad, lo que no tiene en cuenta es que el que tiene deuda la tiene justamente porque no existe servicio, que es el hecho imponible de cualquier ordenanza fiscal. Justamente, la tasa por conservación de red vial, a la gente que no la paga, es por rabia, porque no la paga, porque no tiene ningún servicio. Entonces, acá estamos un poco con el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? Pagar para que hagan o hacer para que paguen. Yo creo que tiene que ser una conjunción de las dos. Si es que hay seriedad para salir del pozo. Si no hay seriedad, no tiene solución el tema. ¿Con respecto a la ordenanza fiscal e impositiva que se presentó y que se aprobó? La ordenanza fiscal e impositiva, ¿qué quiere que le diga? Ya nos manifestamos con una solicitada donde pusimos la nota que dirigimos al intendente, al consejo deliberante. Acá se esgrime como un logro el hecho que haya salido por unanimidad. Sí, eso está bueno desde un punto de vista político que hubo un acuerdo. Lo que no está bueno son los porcentajes de elevación. Los porcentajes de elevación son terribles. En rigor de verdad, si uno es estricto, debiera haberse ajustado en el aumento a lo que marcaba el índice oficial de incremento de costos durante los últimos tres años, del 11 al 14. Ese índice, por supuesto, que no es sostenido ni siquiera por el Estado. Los índices privados, por supuesto que superiores al anterior, que fueron totalmente criticados por el gobierno municipal, provincial y nacional, también fueron excedidos. Yo no sé qué es lo que se... ¿Qué es lo que se ha tenido en cuenta? O el desbarajuste es tan grande que no se ha respetado ninguna proporcionalidad. Tengo entendido también que no sólo han sido afectados, y quizá más que los productores, comercios e industrias, pero es un tema en el cual no me quiero meter. Para mí, la ordenanza fiscal positiva ha sido una exageración, una exageración muy grande, agravada por este nuevo decreto que se necesita ese libre deuda para poder hacer cualquier gestión municipal. Mariano, volviendo al tema de los caminos, lo relacionamos con otra problemática habitual del sector, que es la seguridad. La seguridad, desde el punto de vista rural, no existe. Ahora, en el mes de mayo, se cumplen 10 años de que se puso en funcionamiento la patrulla rural, que tuvo sus épocas de excelente funcionamiento. Hoy en día, no tiene siquiera un móvil propio. Se está manejando con uno que le cede control urbano y carece de personal. Hasta el jefe de la patrulla rural a veces va a cuidar algún preso al hospital de Marcos Paz o está solo y cuando se lo va a buscar para hacer algún recorrido por algún hecho puntual, tiene que cerrar con llave la patrulla. La patrulla, que por supuesto funciona en un edificio que le construimos los productores ganaderos, por segunda vez, primero construimos una parte en el edificio de la rural y después construimos esta segunda sede en donde se hacían las exposiciones de la sociedad rural. Además, nos vemos obligados a pagarle todo. Para ser concreto, pagamos. Desde el edificio hasta el papel higiénico. No, los papeles para escribir las denuncias, la tinta para las computadoras, las bombitas, y así todo no funciona. Esto quiero dejar a salvo expresamente la actitud y el desempeño de la gente de la patrulla, de los pocos que hay, fundamentalmente de su jefe, que ponen todo de sí para poder cumplir con algo que a la postre se les hace sumamente difícil, porque no reciben más que críticas por la insuficiencia de medios cuando ellos ponen todo de sí para hacerlo.